Pero cambiamos de tema ahora para contarles la historia de un hombre que recorre las calles de las noches acá en el área metropolitana haciendo magia con un periódico. De esta manera ha logrado sacar adelante a toda su familia. Escuchemos la historia. Si lo ven por las calles del área metropolitana con un periódico que saca de sus bolsillos para hacer magia, es Luis Alberto Vega, el mago que se ha ganado el cariño de los barranquilleros y soledeños. Aunque inició desde sus 17 años de edad, hasta hace unos días un video suyo que circuló en las redes sociales lo hizo conocerse más. Fue coger una cuerda, partirla y volverla a pegar. Para mí era como que imposible, pero sí, a la final era algo muy fácil. El mago papel, como se hace llamar, convirtió el periódico en su mejor amigo. Se ha convertido en el material principal de mi vida. Con el periódico trabajo, incluso es tan personal para mí que me hago llamar el mago papel. Con su magia saca sonrisas, pero también con esa pasión y trabajo sacó adelante a su familia. He sacado a mis tres hijos adelante, están estudiando, gracias a Dios. De esta forma, el mago papel sigue recorriendo noche a noche las calles de la Arenosa para sorprender con su magia a quienes admiran su trabajo. Gracias. 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 Gracias.